Julieta, Carolina, Rodríguez, la consentida del Dios Ah, perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamora, yo me enamora, me enamore Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres Aún imposible, ya no te haga, ni me hagas más daño Ya no, ya no María, Camila, Patiño, en Manizales Para el amor de mi vida, Yolanda Ortiz, mi corazón Andrés Felipe, y Adra, Paola, Amaya La ternura de Juagra Yolanda Ortiz, mi hijo de Jairo Tu bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo y nada Yo no debo, no puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Es aún imposible Ya no te haga Ni me hagas más daño Ya no Ya no Soy honesto con ella y contigo Quiero agregar Homp 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 Gracias por ver el video